¡Aquí! ¡El núcleo de identificación de desconocidos otro planetarios o nido! ¡Es aquí don el comandante Spock! Etiqueta y le distribuye criaturas por todo Magmus. ¡No bajéis la guardia! ¡Ahora estáis en su territorio! Hola muy buenas, aquí estamos otra vez con nuestra humilde videoguía. Llegamos al nido, que es el nivel más guapo a mi parecer del juego, el que sale en todas las demos, en todo, el más guapo. Dejémoslo ahí. Y llega el nido con el buen tiempo, también llega el buen tiempo aquí a España. Así que nada, a pasarlo bien y a jugar. Di que sí, tío, di que sí. Muy bien. Es que llegamos unos días con un tiempo horrible. Ya, la próxima mejora. Así que venga, vamos a la tienda a ver si hay algo. Sí, porfa. ¡Eh! ¡He cogido uno! El pegabichos es lo último en reconfiguración molecular. Convierte enemigos letales en criaturas inofensivas. Si se concentran varios pegabichos en el mismo enemigo, se creará una poderosa explosión transmogrifadora. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fíjate, Nesor! ¡Parece que acaba de salir la nueva gama de pegabichos! ¡El pegabichos! Ya, por Dios, chicos, o sea... ¡10.000! Sí, sí, padre, ¿no? Mira a ver si tienes por ahí el... ¡Coño, el señor Zurcon por fin salió! ¡Fíjate, it's free! Pero es que lo tenemos que comprar ahora, nos pone 10.000 gitones. ¿10.000? Y el piroblaster también. A ver, Nefores, mira a ver si tienes por ahí al señor Zurcon ya disponible. Y el piroblaster. Y el piroblaster. Bueno, si llegar me llega, pero... Ah, me llega para los dos, sí. Pero no puedo mejorar nada, sí, ¿no? El arco látigo... ¿Cómo lo veis? Yo le voy a mejorar munición agarreante, por lo pronto. Y voy a comprar el señor Zurcon. ¿También el incendiador, chicos? ¿A élite? Compra el señor Zurcon, Nefarious y eso. Vale. Chicos, el incendiador, el élite. ¿Qué os parece? Yo lo tengo en élite ya. ¿Sí? Es muy chulo. Así ya como veáis cada uno, los gitones que tenga... Pues, venga. Yo normalmente no puedo comprar nada más. Para cambiar un poco y que la gente vea cómo funciona cada arma con las mejoras y eso. Ah, bueno, sí puedo comprarle munición al arco látigo, pero no me interesa. Yo le voy a comprar el piroblaster. Le voy a comprar la mejor munición. Yo voy a esperarme a tener 60.000 y comprar la élite del guerriante. Vale. Pues, venga, vamos allá. Gitones, gitones. Oye, ¿por qué no los jugo? A ver. Hombre, si va a trantes y se los lleva. Y esta vez te os he respetado. 31 gitones. Madre mía. ¿Qué ves? Ese clan que va a poner... Bien, Desparo, si intento hablar un poco más alto. No voy a ser que luego... Vale, sí, de acuerdo. No se te oiga bien. ¿Qué pasó ya? Ahora mejor. Vale, vale. Yo os escucho estupendamente. Sí, pero luego en el vídeo pasa... Sí, pero luego en los vídeos se me oye a mí más bajo que a los demás, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Pero bueno. ¿Os acordáis de esto? Sí. Bueno, yo de aquí hay que ponga... ¡Lanza pizzas! Con el E1, el E1. ¡Pizzas! ¡Ya, ya lo que tengo! Justo a tiempo. Efectivamente, para nada. Pues sí. El camino principal está bloqueado. Los ecuaces de Spawn deben de estar atacando ese asentamiento cerdo. Deben haber bajado el guitón. Sí, chicos. Y los guitones de héroe... A ver dónde están, ¿no? Mientras nos metáis... Por ahora no nos hemos soltado ninguno. Mío. Eso es pues... Y mira, aquí también podemos usar el terremartillo. Ratatatata. Es cierto, ¿verdad? Hay piedras en el sur. Pero aquí solamente sirve para coger guitones. Ah, pero mejor, ¿no? Pero tienes que darle a la piedra. Eh, Nefarius, que te mueres. ¿Nefarius? Nefarius. Estoy aquí a broma. Eh, vamos por ahí. Que ahí también encaja si... Sí. Vale. Los secuaces de Spawn han un parito. Uy, qué grande tú. Si es más grande que Quart. Sí, tío. Ese maldito... Vamos a poder estar re-despierta. Eso no vale, con el terremartillo. Y sigue ahí, ¿viste? Le haces un masaje en la espalda, tío. Es lo que se llama un sueño profundo. O daño, en vez de un masaje. Sí, y por aquí... Coño, se lo escucha como ronca, ¿sabes? Ah, sí. Sí, sí. Bueno, pero aquí ya no parece que haya nada más. Igual por aquí un poco. No, podemos continuar. Aquí esto... Ah, vale. ¿Con el lanzamasas? Sí, sí, ya lo tengo puesto. Vale, yo también. Va a ser la primera vez en todo el juego que lo consiga. Venga, chicos. Un día importante. Aquí entre... Vaya, hombre. Ahí, ahí. Ahí lo tienes. Ahí. Venga, vamos a darle a vosotros tres ahí y aquí nosotros. Sí, tío. Ahí está, buenísimo. Muy bien. Bien. Pedazo de roca. Hay que soltarla. Uy. ¿Qué quieres? ¿Romper esa piedra? Sí, quiero romper eso. Un rato tengo. Ahí, ahí. Eh, la otra. ¿No la coge nadie? No. La cojo yo. No sé. No tienen salas rocas. Pero no, ¿sabes dónde está eso? Pocos, pero bueno. Igual da puntos comparativos, eh. No lo sé. Pero yo por coger. Eh, bicho. Volaré. Han salido de la nada estos, eh. Aquí sí que pueden volar bien, eh. Uy, sí. Mejor con las heruras al daros y todo. Ya ves. A mierda. No tengo puesto el terremartillo. Ahora, pues te lo llevo yo. ¿Compraste el pegabichos? Es verdad, el pegabichos. Entonces lo tenemos. Aquí tienes que darle a R1 porque este era el otro anillo. Ahí lo tienes. Para transformar a los enemigos. Ya lo probaremos con el alguno así un poco más grande. Es cierto, es verdad. Habrá que probar el bicho, ¿verdad? ¿Cuando aparezcan enemigos? Sí. De momento. Ahí estamos. En verdad, Nefaris, me tienes que acostumbrarte más a... Me tienes que acostumbrarte más al anillo porque vamos a tener movilón de armas y movilón de cosas y... Soy torpe como yo solo. Lo sé. No pasa. Ya. Eh, eh. Corre, corre, corre. Nefaris, corre. Apartaos, apartaos. Ah, casi. Vaya hambre, suena estar a ti. Qué raro, eh. ¿Eso del suelo qué es? No sé, ¿quién ha cagado ahí? Algo raro. Al asunto. Es toxina de huiboide. Esas asquerosas criaturas inyectan potentes agentes vinculantes a sus presas para atraparlas. ¿Sí? O sea, que si yo me pongo aquí, ¿qué pasa? Uy, qué más rollo. ¡Oh, qué asco! ¿Y cómo se quita eso? Pues dándole a uno. Le das una leche así y ya está. Eh, he cogido a uno. Pero te lo cuide igualmente con ella. Uy. Ahí te quedas, cuasca. Otra vez. A que tiro uno para allá con el Baku. ¡No! ¡No! No pagan, Ratchet. Mira qué rápido puso el lanzallamas. El lanzallamas, sí, este. El lanzamasas. Eso. Lanzapizzas. Eso. Lanzayamas, lanzapizzas, lanzamasas, como queráis llamar. Bueno, mira qué rápido... ¡Lanzacosas! Y ya está. Sí. Ahí, ahí. Estoy listo. ¡En marcha! Venga. ¡Wii! ¿Qué pasa? No lo sé. El metro. ¿Qué culo? No me había enterado del wivoide este. No sabía que estaba ahí. ¿Qué? Wivoides no, huevones. Pegabichos con estos, eh. Sí, bueno, dejé que lo encuentre yo. Esa que se ha convertido en piedra, tú. Sí, sí. Ahora, ahora, ahora. ¡Coge el pegabichos! ¡Nefarius! De aquí a que lo encuentre, morimos. Pero bueno, así viene. Ah, no. Venga, cuasca. ¡Uy! Me ha disparado a mí. ¿Esto qué es? ¿Un huevo? Es un huevo con un tibis. Un huevón. Míralo. Es algo raro. Eh, qué bueno. Espérate que se va a tirar. Oye, pero guíadle que se... Está ciego, está ciego. Lo tiramos al vacío. No, no se puede. No se puede. Va por su cuenta. No le podemos ni tocar. No, tocar sí, pero... Ya, y a tirarlo ya... Ya, parecemos tontos. No le hacemos nada. Venga, chica, vamos a continuar. Es verdad, persiguiendo un simple huevo. Un huevo con patas. Sí, tío. Porque es lo que... ¡Eh, eh, eh! ¡Quark! ¡Quark, que te caes! ¡Uy! ¡Uy, Quark! Me cae. ¡Triángulo en mano! Y ya está. Triángulo en mano. ¡Adiós! Y esta me la llevo de regalo. ¿Por dónde? De recuerdo, ¿no? Un souvenir. ¡Uy! Sí, sí, exactamente. Ya ves que no duerme. Nefarius, ¿tú has dormido alguna vez? Eeeh, no. Ah. Eso explica todo. ¿Quién quiere coger eso? Yo. ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatateau. Mira, ahí hay otra, ahí hay otra piedra Venga, Nefarious, deja ser a Nefarious Venga, vamos a continuar, chicos Setas A ver, yo primero Ya se ha caído ¿Cómo se ha caído? Tranquilo, amiguito peludo, te voy a cuidar muy bien Estas setas se me se por romper, ¿sabes? Sí, cierto, danguitones Ay, que me dejas atrás No, 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 no Aquí lo hago uno para allá Chistos Eh, la próxima está jaumeión ahí, ¿eh? Pegabicho, ¿no? Uy, va Sí, lo toculo con masas, ¿no? ¿Alguien me ayuda? No, ahí te quedas Mantén, mantén Lefarios Sí, mantén que si está congelado Manténerle R1, Lefarios Ahí, ahí Mantén R1 todo el bateo Gracias, Ratchet Otro huevo Sí, es que Huevo y omeja, tío Madre mía. Mira, ya cambio rápido. Estoy bastante orgulloso de mí mismo. Qué guarros que somos, escupiendo ahí trozos de masa viscosa de pizza. Ahora procuro no caerte. De pizza. Eh, ojo al dato. Pizza volardiano. Eh, pero tiradlos, que tenemos que coger todo. Triángulo. No me deja, no me deja, no me deja. ¿X? No me deja. Es que mata. Pero creo que no podemos tirar la ola para abajo, ¿no? Ah, mira, es que hay otra. Ah, no. Secuaz cazador. Mmm. Estos son horribles. No matan a nadie estos. Uy, que no. Bueno. Igual a ti. Echa en mano y todo es convertido. Sí, con el pegabicho es la solución, eh. Es que es mejor que el taunyo, creo. Ya ves. ¿Quién quiere panceta? Yo, 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 yo. Quiero un poquillo. Yo, 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 yo. Espera, espera. Voy a intentar sacarlo. Espera, que hago panceta con él. ¿Dónde está? ¿Panceta? Mira. ¡Panceta! ¡Ah! ¡Ah! La pena es que nosotros no tenemos el Piro Blaster. ¿Cómo veo? ¿No lo comprasteis? No, porque a nosotros nos cobran. ¡Ah! No cobran los licheros que les sale gratis. ¡Ah! 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 De Jarius no sabe nadar. No. Y eso que no cubre, ¿sabes? Que es lo mejor. No, es que es un robot los circuitos, es como cuando metes un móvil en el agua. Pues claro, se estropea. ¡Ja, ja! Sí, pero luego revives, no sé cómo. Puede ser escorpión. Es verdad, podría pasar eso en la vida real, ¿no? Ya. Gracias, que te comen. ¿Alguien quiere escorpión a lograrse? No. ¿Por qué no? Es escorpión un poco raro, ¿no? La verdad. Es un escorpión que escupe cosas moradas. Igual que está sin munición. Y yo estoy fuera. Sin munición. Ah, llevo media hora disparando sin munición, ¿en serio? Sí. Sí. ¡Paz! ¡Paz! ¡Club! ¡Oh! Un punto de habilidad. Un punto de habilidad, aprendido sobrecarga. Genial. A ver, Neforius. Eso de aquí no se lo lleva. Eso de ahí. ¡Esto podría ser muy divertido! Ahí estamos. Ok, hay alguien que necesita vida, ¿eh? Y urgente, además. Plan. Ayúdame con esto, anda. Formamos un buen ejército. Buena, buena, chicos. ¿Quién coge ese bicho? Espera, Plan. Espera, espera. ¿Quién no...? ¿Quién no...? ¿Quién no...? ¿Quién no va a ser Plan? ¿Qué pasa? Por aquí. Hay unas cajillas que le habéis bajado. Una buena. Vamos bien, ¿no? Pues sí, eso parece. Habla un poco más alto, Nefaris. No dice nada ahora. No, bueno, pero... Cuando vayáis a hablar, vaya. Ya, ya. Como otras veces, que... Pegaos en honguitos ahí, vamos. Que vosotros en el vídeo... Ya, bueno. Es que en el vídeo lo diréis más o menos bien, pero... ¡Eh! ¡Había una criatura! Bueno... ¿La criatura es dónde? Abajo había una criatura. Cogido. ¿Una carrera? Yo llevo una punta. ¡Eh! ¡Una carrera! Venga, venga, venga. Tachí. Tienes que girar el joystick a los lados así. Sí, sí, pero no os cargáis el joystick, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Me lo cargo! Y no son baratos estos mandos. ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! Oye, ¿tú cómo haces para correr tanto? ¿En serio? No, ya, en serio. Esto es insultante. Es fácil. ¿Quién va a hacer eso, tío? ¿Quién eres de héroe? ¡Bajo para abajo! ¡Uy! ¡Quitón de héroe! De Farius. ¡Voy! ¡Cógelo! ¡Voy! ¡Ah! Bueno, pues aquí termina esta parte. Esperemos que os haya gustado. Like, favoritos, suscripción. Añadir una vez más tarde si queréis. Esto ya es opcional. No os obliga a nadie. Y bueno, hasta aquí esto. Esperemos que os haya gustado. Y bueno, hasta luego. Unos millones más y tendré mi propia estación espacial. ¡Espacial! ¡Añadir! 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 ¡Añadir!